Yo presenté el video aquí a Freddy Hidalgo Núñez, Lorenzo Bufredo, Freddy, al exdirector general de Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, el sueño de Francisco Pagán. También están Carmen y Alexis Medina Sánchez, hermano de Danilo Medina, que estaba como vicepresidenta de Fomper, y con Alexis Sánchez, que aún ha entramado una serie de temas. Y sale todo esto. A propósito, están tirando, perdón, los pañitos y los trapitos, por el permiso de ustedes. Se me están tirando ya los trapitos a la calle, ¿qué dice? Este es Frank. Pues se me están tirando los trapitos a la calle porque es así. No, porque es para secarlos. Cuando se los tiran a la calle. Yo también creo que cuando una mujer agarra una maleta y se la tira a toda la calle, que los botan a sí mismos. Se los trapitos y parece que estaban sucios los trapitos. Porque dice... La encargada de compra, que Berlinesa le mintió, porque ella dijo que ya no renunció en abril, como dijo el gobierno. Y ella habló y dijo, hay de todo. Que el famoso decreto 146-20 dice que ya ella buscó a su abogado. Las declaraciones se dan a través de su abogada, Emmery Colombi Rodríguez. Pero el abogado Carlos Barcáceres, de Yocasta Guzmán, le llamó mentiroso y dice que tiene documentos y todo donde expresan que las irregularidades que ella operó, la operó a voluntad propia y que se le envió un correo que él envió donde se hablaba a los famosos 40.000 kits alimenticios. Yo le dije a ustedes que esa cuestión de las compras, durante el estado de emergencia, las primeras compras que se hicieron cuando se declaró la emergencia nacional y el estado de emergencia y que vino la pandemia comenzaron a usar empresas del estado para comenzar a comprar kits de mascarilla, de instrumentos esterilizantes y cosas. Y usted dirá, ¿qué importancia tiene esos círculos? Pero cuando una compra supera los 40, los 50, los 60 millones de pesos, ya hay algo. Entonces ella dice que lo que expresó Yocasta Guzmán, el director de esa entidad, que Berlinesa fue la que ocultó la información de los 40.000 kits alimenticios que compró esa dependencia. Bueno, está diciendo que la Oficina de Atención Permanente tiene pruebas de que se iba a cancelar la licitación, acogiéndose al decreto 144-20, que incluye a la INAIP en las compras de emergencias para la pandemia COVID-19, pero que la comisión creada por el Poder Ejecutivo para investigar la licitación, de la cual formaba parte Yocasta Guzmán, decidió enviar al INAIP, donde estaba Berlinesa Franco, el acta de cancelación del proceso de urgencia, lo cual la misma comisión no permitió que INAIP cancelara el proceso, estableciendo además que dicho proceso de cuestión nunca fue adjudicado a ningún oferente, ni se realizó ningún pago. fue grave eso, lo que está diciendo Yocasta Guzmán, la encargada de compras, de obras públicas, de contrataciones. Y dice además, en la entrevista que le realizó la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, a Berlinesa Franco, ella se limitó a solamente hablar del procedimiento llevado a cabo por la institución que dirigía esa licitación asegurando que estaba apegada a la ley y las compras que se hicieron. Pero el abogado de Yocasta Guzmán, como ya dije, Carlos Balcácer, dijo, resulta difícil entender por qué quien no ha sido interrogado se anticipa de inusividad en los medios de comunicación su proceso. Lamentamos que haya elegido el escenario equivocado, con una versión distorsionada por una pérdida de memoria que ya ha sufrido parece, y concluye diciendo que Berlinesa Franco está hablando mentira, que ocultó información a la Procuraduría General de la República sobre el caso de esta supuesta corrupción de Linaldi, y que él va a hablar, que tiene las pruebas que le está proporcionando a su clienta, a Yocasta Guzmán, que dice, Yocasta Guzmán, estoy tranquila porque yo no he alterado nada. Dicen que Berlinesa Franco ocultó la documentación a la Procuradora Junto, Jenny Berenice Reynoso, sobre las comunicaciones intercambiadas con la dirección de Linaldi, donde se hacen las observaciones a los procedimientos de compra. Y qué lástima que no tengamos, el Dios mío a mano, porque esa carta que él está a conocer de ese correo que ya se enviaron, yo tengo las declaraciones de Carlos Balcácer ahí de manera exclusiva para ustedes. Dice Carlos Balcácer también que a ella se le olvida que cuando la dirección de Linaldi pidió asistencia técnica, ellos se lo ofrecieron, y que en esos correos que se envían se especifica que debía sustentar su pedido de 40.000 kits de alimento, porque de lo contrario violaría los procedimientos establecidos para dichas compras. De igual forma, la exdirectora de INAIT aprovechó la declaratoria de urgencia para ejecutar esa compra al margen de la ley, porque quedó fuera de acuerdo a lo que dice él. Bueno, sale a reducir también que seis personas vinculadas a la red no fueron apresadas, y que por qué se están poniendo a favoritos para llevarlo y hacerle el show mediático, dicen los abogados de los que están detenidos. En la solicitud de medida de coerción depositada ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, se menciona a Huacal Bernabé Mendes Pineda, Víctor Guillermo Libran Páez, ese ya esta tarde, que se ha llenado a su residencia, Mesín Elías Márquez Arraba y Rafael Leónidas de Óleo, integrante de la famosa fundación Tornado Fuerzas Vivas, así como otras cuatro personas físicas y no morales que no han sido identificadas y que supuestamente sirvieron de testaferro a Alexis Medina. Buenas noches. Momentito, no se me mueva de ahí. es ahí para pasarle su llamada ahora. Díganme usted, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cuál es tu denuncia? Con respecto a los que están dando de la comida en las escuelas. Mira, yo soy madre de tres hijos y yo vivo en el sector de llavos después de tu hija. Así, la comida que le están dando a los niños solamente es pica pica y espagueti. Sin embargo, a los profesores le están dando la canada por sentidas con cosas que no deberían de dar a los niños porque yo, mis hijos, no están estudiando porque ellos no le dieron ningún tipo de computadora ni de tablet ni nada. Yo soy una mujer pobre que no trabajo porque si no tengo para comprar una tablet para los niños. Sin embargo, a todos los maestros le dieron computadora. Entonces, yo voy a hacer la denuncia de que los niños son los que deberían de darle la computadora porque son los que no dependen, los que no tienen. Los profesores sí pueden porque pueden comprar pero los niños no. Eso es cierto. Entonces, tú tienes tres niños, no te dieron computadora, no te dieron nada y encima lo que te están dando es una latita de pica-pica y una cosita de espagueti. Mira, yo me voy a decir que me lo sé para que haya respuesta. Yo tengo que bajar porque no tengo la cultura y lo que me dan es dos picas-picas, una frutita de espagueti y libre y media de arroz para pasar una semana para los niños. ¿Y en qué escuela están tus psíquicos? ¿Llave? ¿Dónde queda eso? Eso es después de juicio. Ah, después de juicio. Tengo ahí dos. No, yo no sé qué quiero hacer porque para acá yo no sé si en esta escuela creo que todavía no han entregado al computador pero si de darle otra alimentación a los niños y si pudieran también que me quieran a alguien a los que no tienen que no están comiendo clases porque no tienen ¿Qué edad tienen tus hijos? Entonces eso es lo que te están dando para una semana dos latas de pica-pica y una cosita de espagueti y una libre y media de arroz ¿Tú sabes cómo se llama la escuela? Padre de la casa Padre de casa nombre tan bueno el padre de la casa eso es me dijiste eso es eso es cerca eso es cerca de qué? De Guisa me dijiste Sector llave vamos a hacer lo siguiente voy a anotar tu teléfono es el que está aquí en pantalla para entonces mañana yo voy a enviar a una persona para que nos haga un reportaje de esa situación porque al presidente le están haciendo como a Danilo le están engañando con la cuestión esta de de los alimentos que le dan a los pobres niños y estudiantes no para nada para nada le están haciendo coca al presidente igual que a Danilo y se lo están robando y el presidente que ha dicho que hay que dar eso de manera abundante que iba a ser un ejemplo y que no iba a ser igual que a Danilo vamos entonces a contactarte mañana para nosotros pues tomarle un video a eso que te han dado y la gente vea la realidad de ese robo que se está manteniendo igual que en el PND a pesar de lo que dijo Roberto Fulcar el ministro de educación y de lo que dijo es el presidente el presidente de la República buenas noches ya ustedes escucharon dice ella que ahora están peor que antes le daban un poco más que ahora lo que le dan es una dos latitas de pica pica una cosita de arroz y le están así jugando coca y están llevándose al bolsillo los que le están dando a los muchachos donde está ese dinero los sufridores que pasa buenas noches y los sufridores quien le paga esto que pasa con ese dinero son muchas las preguntas claro que sí vea los bolsillos ahí en Pitágoras Vargas ahora vivo yo se los pongo en un momentito no se preocupen como no ella interesaba para que ustedes vean que mis seguidores son celosos de este programa bueno ahí está los niñitos verdad vamos a ponerlo en un momentito y para que no nos pase ahora el director mío lo voy a meter al equipo de comediante de de Miguel y Reino bueno y los kits de alimenticio eso es lo que trae sí vamos a hacer lo siguiente como esos kits se lo dieron a usted hoy hoy usted llamó para hacerme la denuncia de esa escuela parte de la casa del sector llave cerca de Luisa tómale foto hágame el favor hágale un video a eso que le enviaron y envímelo al whatsapp y así nosotros vamos a cumplir vamos a cumplir presentando nosotros dejando al desnudo estos programas que los ministros hablando muchas plumas de burro no cumplen que se establece una mafia que se ha hecho que se ha hecho en el que se ha hecho la fuente